Ganadera Azul y Néstor y Huenaga en común y la decimotercera Nacional del Destete Angus en Azul. 6.000 terneros machos y hembras. Auspicia Angus, jueves 19 de marzo en la rural de Azul desde las 14 horas previo almuerzo. Te recuerdo, Nacional del Destete Angus en Azul, Néstor Huenaga, Ganadera Azul, 19 de marzo, 6.000 terneros y terneras.